¡¿Qué hay?! ¡Y dos! ¡Oye, qué chula mujer! ¡Dios aprieta! ¡Tú ya no! ¡Es que no se ve que tenga los brazos macizos! ¡Ya no aprieta! ¡De qué mal gusto su comentario, eh! Pásenle para... Pensé que era Doña Coco, por eso quise abrir. ¿Cómo pensás que es Doña Coco? ¡Dios! ¡Aquí está José Luis! ¡Momento! ¡Qué estúpido eres con la magia de la televisión! ¡Yo estoy mal! ¡Tú estás mal! ¿Qué tal? La muchacha está bien y además está requete bien. ¡Mírala qué bonita está! Oye, por cierto, que un día te preste... O que ella te preste el pelo para que te combine con el vestido. ¡Claro que sí! ¿Cuál vestido? ¡Trae vestido! O al ojo... ¡O al ojo! O al revés. A lo mejor es más fácil que te preste ella el vestido. No, te va a quedar nadando. No, pésale el pelo. Bueno, ¿qué? ¿Qué fue? ¡No están luchándole! ¡No! ¿Tampoco están loqueando? ¡Tampoco! ¿A qué salen entonces, Oscar? A pegarnos por todo. Ando bien raspado de un golpe que me dio ahorita así. Bueno, ¿qué fue? Pues, mira, no son ustedes para saberlo, ni yo para contárselos, Oscar. Pero tengo una pollota, Oscar. ¡Épale! ¡Beteroso! Bonita la polla, Oscar. No, bonita, bonita. Sí. Está así nada más. Un ojillo. Pero ¿por qué nada más tiene un ojo? Pues nada más tiene un ojo, Oscar. Como que algo le pasó ahí a la polla, Oscar. Alguien le picó el ojo. Algo le picó el ojo. Sí, le picó el ojo. Y nada más llora y avinta así como que llora para allá, Oscar. Rara la polla que la tengo, Oscar. Pero muy bonita. Ancha, así. Está bonita, Oscar. Está bonita. Me la regaló un compadre. ¿No me digas? Sí, me la regaló un compadre. Pero está toda la polla, Oscar. ¿Por qué? Oye, pues ya donde voy va la polla. Ahí va. A veces anda cabizbaja y nada más anda así, Oscar. Tristona, Oscar. Tristona. Camino así o hago algo y se agüita. Nada más das así, Oscar. Anda con la cabeza guanga así. Agüitado, Oscar. Mándale un besito a la polla para que se aliviane, Oscar. ¡Órale, Oscar! ¡Burgos! ¡Burgos! ¡Ándale, Oscar! A ti que te gusta jugar con la polla. No, pero alégrala, por favor, para que ya no de cabizbaja. Alégrala, polla. ¿Por qué le sigue en la corriente, güey? ¿Para qué pones esa música romántica? Mándale un besito a la polla. Mándale un besito a la polla. Quiero mandar... A las quejadas, dale un besito a las quejadas. O en el pico, es igual, así se le llaman, se confunden las cosas. En las quejaditas. En el cuello. Este, un besito para... Para la polla. La polla. Que besa en la cabizbaja. Que besa en la cabizbaja. Con la cabeza colgando. Con su cabecita para abajo. Este, le mando un beso en su ojito. En su ojito. Y a veces se porta mal, Oscar. Necesita también regañarla. Dile que algún día le vas a ayudar a unos jalones para que se aliviane. Dile, si te sigues portando mal. Es traviesa la polla. Es traviesa, ¿no? Dile, si te porta mal, te va a dar unos jalones para que te alivianes. Si te portas mal, te... Te voy a dar unos jalones. De orejas. Es que no tienen orejas las polla. No, no tienen. Te voy a dar unos jalones. Dile que le vas a jalar el pescuezo fuerte. Pero ya oyó. Ya oyó. Sí, ya lo dijo usted. Porque yo a veces lo hago así, Oscar. A veces anda ahí sonceando por todos lados. Y unos jalones, Oscar. Y se aliviana. Y ya se... Sí, nada más que a veces como que se enoja y empieza así. Yo creo que es el zangolote, Oscar. El zangoloteo que le doy y nomás lo... Sí. Hay de sentir que se ahoga por el gasnate a la hora que le da. Exactamente. Como le jala el pescuezo. Entonces nomás está así, Oscar. Yo creo que eso hace que... Entonces... Y cuando estamos ahí en el rancho, Oscar, como me sigue por todos lados. Bien bonita, bien bonita la polla, Oscar. Y estoy con Mina ahí en el ranchito. Y acá estamos, Oscar, en el ranchito nomás. Y... ¿Quién te quiere? ¿Quién te quiere? De revés. Y ahí estamos en el rancho, Oscar. Y... ¿Quién te quiere? ¿Quién te quiere? Oye, la polla se pone dura, Oscar. No. Como que se pone celosa y se pone así, mira. Se me queda viendo como que... Con un solo ojo. Con un solo ojo, Oscar. Tiesta la polla, sí, tiesta la polla. Y nada más, hágase para allá. Me dice Mina, oye, Tito, pero pues es que a lo mejor está enojada porque le digo, pues sí, me quiere bastante la polla. Vámonos para el otro lado. Oye, pues vamos para el otro lado. Y ahí va la polla, Oscar, mira. Aguitada, Oscar. Con la cabeza colgando. Oye, y otra vez empezamos acá y ahí estábamos. Y ¿Quién te quiere? ¿Quién te quiere? ¿Por qué? ¿Por qué? Así le dijiste de lejos. Pues yo le pregunto a Mina, ¿Quién te quiere? Ah, ya, ya, ya. ¿Quién te quiere? Ajá. Oye, la polla, que se para la polla, Oscar. Así luego, luego, para ver de qué se trata el asunto. Claro. Y ahí estábamos, Oscar. Y un día me la llevé al cine, Oscar, a la polla. Porque por todos lados me sigue. Pero no me dejaban entrar con la polla. Ajá. Pues que me la pongo aquí, Oscar. ¿En el pantalón? En el pantalón, Oscar. Oye, se veía muy bueno, Oscar. Pues sí, ma. Es el... ¿Ya estaba viendo la película, Oscar? Oye, yo sentía como que se mueve, y movía, y movía, y movía, y movía. Ajá. Y dije, ¿esta no está respirando? Que le bajo el cierra, Oscar. ¿Para qué sacara su cabecita? La pura cabeza salió. No más. Para que respire la polla, Oscar. Claro, pobrecito animal. Pobrecito animal. Oye, mina, así como, ¿qué onda? Le digo, no, hombre, déjala, pues, aquí estamos nada más, para que respire. ¿No? Está bueno. Y estaba una muchacha al lado, Oscar. Ajá. Estaba en la película y nada más decía... ¡Aaah! La señora gritó a la de al lado. ¿Así dijo? Así dijo, dijo... ¡Aaah! Oye, yo asustado, y luego la cabeza de la polla se metió. Como las tortugas. Entonces volvió a salir así la pura chumpilla, Oscar. La pura chumpilla, nada más. Le digo, ¿qué tanto grito usted? Y yo, pues, ¿cuál es el problema? ¿Quién nunca ha visto la cabeza de una polla o qué? Y me dice, sí, nada más que se está comiendo mis palomitas. ¡Aaah!